Hola muy buenas chavales, hormiga comentando y aquí os traigo un fele indirecto del juego con más fallos del mundo De acuerdo en la presentación del E3 del nuevo Assassin's Creed El juego después de llevar bastante tiempo quedándose con tirones que digamos que han sabido disimular bastante bien Pero sin embargo yo me he dado cuenta, he puesto a grabar el Fraps y he conseguido grabar el momento en directo en el que se les ha quedado completamente colgado el juego Bueno, espero que os guste el vídeo, como siempre si os ha gustado un like y fab ayuda muchísimo al canal Y no os olvidéis de pasaros también a ver el nuevo vídeo que he subido sobre la Playstation 4, el diseño final Y aquí viene Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!